¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la siete sesenta de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo multimedia Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Por supuesto, recordar y decirles que esta ancla nuestra, y no refiero a ancla en el sentido de anclar, sino de impulsar, pero de darnos un espacio de pertenencia que es Organización Editorial Mexicana, mucho agradecemos como siempre el que tengamos espacios plurales para compartir con ustedes, queridos amigos. Estamos en Voces del Periodista PPP, ¿Por qué? Porque es nuestro primer programa con público. Un abrazo, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México, citó en Filomeno Mata número ocho, entre las calles de Tacuba y Cinco de Mayo, en este Templo de la Libertad, en esta ágora que es para todos nosotros y donde confluyen las diferentes formas de pensamiento. Queridos amigos, gracias como todos los días al maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Gracias a quien es nuestro padrino de esta nueva época de Voces del Periodista, que es el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Y le agradezco enormemente al maestro Walter que esté con nosotros. Es un académico que está de parte del pues del centro de la de estudios por la del centro. Diálogo por la democracia que es un proyecto universitario. Excelente y un abrazo y un saludo al doctor John Ackerman que muchísimas gracias viene en su representación el maestro Walter es un académico que nos va a tocar y abordar diferentes tópicos fundamentales sobre lo que es la democracia y cómo defender nuestro voto. Jorge querido. Sí, Celeste, es una gran emoción poder compartir, por supuesto, contigo, con todos los amigos de Voces del Periodista. Es una gran emoción y perdón que suela, mejor dicho, no suelo hacerlo, pero hoy voy a hablar con el corazón. Porque apenas ayer nos hiciste el favor de compartir un video de tu papá. Y ahora estar aquí ante tanta gente hermosa en una coyuntura como esta y teniéndolo presente allí creo que son de esos momentos que la vida te regala una vez en quizás en la vida precisamente. Entonces solamente decir eso y que si alguien duda de la trascendencia vemos que aquí sigue trascendiendo don Antonio Sáenz de Mier. Gracias. Decirles a ustedes y compartir queridos amigos aquí junto al maestro Jorge Santa Cruz, al maestro Walter Arrellano, al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, que por supuesto presente Antonio Sáenz de Miera, pero quiero compartir con ustedes que alguien que ha sido además de un compañero de Antonio Sáenz de Miera, un compañero mío, pero un compañero de corazón, de visión, de tarea, de esfuerzo, es nuestro productor y director general Maurice Salom George, a quien pues es alguien fundamental, él está atendiendo precisamente la oficina, por eso no está en estos momentos aquí con nosotros, aunque de corazón está, pero es alguien que ha sido vital para continuar junto con toda la directiva y con todos los miembros tanto del Club de Periodistas de México como de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, Fieital, IAP, este club que no solamente es nacional, es internacional, tenemos delegaciones nacionales e internacionales y entonces a todos y cada uno y en nombre de todos y cada uno de ellos les agradecemos y este es una un intento de tener una cercanía mayor con ustedes con ustedes en un ejercicio en momentos que son fundamentales para México. Entonces ya ven que viene la clave de electoral antes de que esto sucediese queremos y quisimos estar con ustedes, que sepan que este es su casa y que este es un espacio de todos y para todos. Doctor Alberto Montoya Martín del Campo, muchísimas gracias y precisamente estamos en momentos en que básicamente viviremos y nosotros haremos posible un referéndum, participaremos en en eso, porque en eso se está traduciendo la elección. Básicamente son dos visiones de país, no son tres en mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero yo creo que aquí básicamente y lo fundamental y lo que ha ocasionado que la gente se vuelque en tanta participación es precisamente el proyecto diferente, por qué opción queremos ir como proyecto de nación y como modelo económico. Bienvenido doctor, gracias, y qué nos puede decir de este fenómeno, qué es lo que ha motivado el que esté México y que estemos partícipes todos, algo que a mí no me había tocado ver, claro que me tocó el dos mil seis, mucha actividad, mucha participación, muchos estuvimos ahí, pero ahora es una cosa todavía mayor, hay un anhelo de la gente por participar. ¿A qué se debe doctor? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a ser parte de este momento que es parte de la historia y así como tenemos nuestras historias personales, nuestras historias de lucha por la libertad, por la justicia y este programa es un ejemplo que nos expresa justamente la construcción de la historia y el país en su conjunto, México, que nosotros somos México, México no es una territorio, México somos nosotros, pero en tanto que libres, en tanto que ciudadanos, en tanto que participantes en una comunidad histórica que fue constituida por el pueblo de México. Entonces, el pueblo de México también hace historia, la ha hecho historia, se constituyó como pueblo cuando se tomó la decisión de independizarnos de el virreinato de la como virreinato de la nueva España y en sucesivos momentos de nuestra historia. Entonces, a mí me parece que la elección en la que vamos a participar este próximo domingo es un momento plástico en la historia de México, plástico en el sentido de que puede ser remodelado, que puede ser modificado y claramente en los últimos meses y a partir de las definiciones de las distintas candidaturas presidenciales, de los distintos proyectos, las diversas expresiones que hemos escuchado en las campañas, los debates, el pueblo de México claramente me parece que está teniendo una gran conciencia de lo que representa participar en lo público y en ese sentido es muy notable que en las encuestas de opinión cerca del 70% de los mexicanos ciudadanos han manifestado su decisión de acudir a las urnas el próximo domingo. Entonces, este es un primer dato importantísimo. Los pueblos nos constituimos en las luchas por la libertad y por la justicia. Es ahí en donde surge la conciencia. Una de las cuestiones fundamentales que debemos reconocer es que independientemente de que si unos mexicanos hayan tenido un cierto nivel o distinto de escolaridad, todos los pueblos saben lo que es la justicia. Todos los pueblos saben lo que es justo, lo que no es justo. Y claramente, después de cinco elecciones en las que se impuso un modelo de economía política, un modelo de vinculación con la economía global, con los poderes extranjeros y que ha producido resultados totalmente distintos a lo que se había prometido, es un momento en donde a mí me sorprende la fuerza con la que a pesar de todos los elementos de pretensión, de continuidad de un régimen neoliberal que ha sustentado la idea de que México debe de ser parte de la globalización y todo el proyecto de los mexicanos cancelarlo y poner como prelación, como lo importante, las corporaciones globales. El pueblo de México está diciendo basta, queremos otra cosa. No estamos contentos con la falta de crecimiento, con los salarios, con la inseguridad, con la falta de participación, con la falta de condiciones de salud y eso es algo que de manera notable aparece entre distintos sectores y clases de la sociedad, aparece en todas las regiones del país, aparece entre las personas mayores, los adultos y los jóvenes y está manifestándose claramente como un gran referéndum, un gran referéndum sobre el régimen político y un gran referéndum sobre la economía política que claramente ha demostrado que no está definida ni trabaja para el interés de la mayoría del pueblo de México. Entonces, estamos en la antesala de esta gran oportunidad en la que el pueblo de manera libre participe a través de las instituciones democráticas y con la decisión de cambiar el rumbo que ha tenido el país en los últimos 30 años. Me parece que este es el panorama general en el que estamos a unos días de las elecciones del primero de julio del año 2018. Muchísimas gracias, doctor. Me dice Jonathan que vamos a ir a un corte en unos, en un minuto aproximadamente. Jorge, querido, la reflexión. La reflexión es la siguiente. Efectivamente, la elección del próximo 1 de julio será un referéndum y por lo tanto tenemos la responsabilidad, no solo el derecho, sino la responsabilidad de participar. Porque no hacerlo significará dejar el campo abierto a quienes han propiciado, lo he dicho y lo reitero, aquí en este espacio celeste, que por ejemplo, el salario, el ingreso promedio nacional, el promedio de todos los salarios en el país, en abril pasado fue de mil setecientos veintiocho pesos al mes. No podemos seguir así. Exactamente, queridos amigos, vamos a ir un corte, enseguida regresamos, no se vayan, gracias. 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 Gracias.